Dos allá, oh, tú sabes peso, oh yeah La dañaron, no hace ni un poco Todavía tiene corazón roto Anda sola por ahí, curándose las penas Dejando el amor, dolor en la botella Pero tú la ves, en la discoteca gritando Humo, pepa, party, pepa Y la nota le va subiendo Humo, pepa, party, pepa Ella tiene todo lo que quisiera tener, una mujer No sé por qué llora por él, no sé por qué sufre por él Y aunque no lo quiera, déjame mostrar Y lo quiera disimular, eh Se le ve que se siente más, pero tú la ves Eh, eh, la discoteca gritando Humo, pepa, party, pepa Eh, tú Y la nota le va subiendo Humo, pepa, party, pepa Y por mí no fue casualidad Que él te dejara en la mitad Darles insultos que es un mentira Yo te la convierto en verdad Que tú quieras ser Yo voy a hacer que tú te olvides de él Dime si corremos nos vamos a esconder Dime dónde fuimos pa' hacer un papel Y la dañaron No hace ni un poco Todavía tiene el corazón roto Oye, pero en nombre de Harry Julio César, tú sabes que es Uli Roby Nosotros andamos por los rascacielos Ustedes se quedaron en el lobby Por eso Ellos son los que me reciban Que yo soy la jandera de esta mierda Que yo soy la jandera de esta pica Que vamos allá Pero tú la ves La disco te ganita no Humo, pepa, party, pepa Y la nota le va subiendo Humo, pepa, party, pepa Oh yeah Baby yo no soy doctor pa' quitar este dolor Tú sabes que es Harry, Uli Roby y el Emperador Oh no Ese es Harry Uli Roby mami Malo en el certifico y el peso Tranquila que ahora no refuerzo Oh yeah, yeah, yeah Tú sabes espeso, espeso De cabra a cabra Harry Niño rego Uli Roby Entonces ya ¿Por qué? ¡Oh yeah! El Ibuno Lasatch吧 Se las arregla Conexión ¡Faceos!